Este es el sonido de los 5 S Óyeme Pierre, dile al Bobo que le diga a Martín que nos preste el tambor para formar un rumbo Seguirá cantando Andy, dile a Eddie que responda lo que halló el pronóstico Se está perdiendo el mundo entero sin querer, aquella gracia tan bonita se perdió Por la gran ambición nos duele el corazón y ahora con razón un guaguancó del gran convoy Puerto Rico, Puerto Rico, buena buena noche y día, el guaguancó del gran convoy Si nace el guaguancó, que te radique el gran convoy Hoy esto es guaguancó del gran convoy Mira, 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 mira cómo suena El guaguancó del gran convoy Hoy esto es guaguancó del gran convoy Si, 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 es mucho más Leis la cunidad Si, si. Y evas la cunidad